Bien, tenemos QGIS, nuestro software libre. Podemos entrar en qgis.org. Nos va a detectar por nuestra IP nuestra ubicación y ya nos va a ubicar en nuestro idioma. Solamente bajamos y le damos a descargar. Solamente puntualizar que actualmente van por la versión 2.12. La comunidad es bastante activa y las actualizaciones son en corto espacio de tiempo, aunque hay pequeñas diferencias, pues prácticamente hasta que no haya una mayor versión, como puede ser hasta la 3, por ejemplo, o hasta que haya un cambio 2.2. No esperamos que haya grandes modificaciones. En cualquier caso, estaros atentos. Y de momento estamos trabajando con la versión 2.12, la versión Lion. Descargamos. Verificamos nuestro sistema operativo Windows, Mac o Linux, como podéis ver para cualquier plataforma. En mi caso es un Windows de 64 bits. Y esto ya nos lleva al ejecutable para descargar directamente en el directorio que queramos. Yo ya lo tengo descargado. Así que en la página de descargas ejecutamos nuestro archivo exe.qgis. Y el proceso de instalación realmente es muy sencillo. No hay opciones complicadas o avanzadas que seleccionar. Permisos de administrador. Y bueno, en mi caso, pues ya lo tengo instalado, pero no os debiera suponer ningún problema. Es como cualquier otro programa que instaléis en vuestro Windows.